El gobierno de Morelos informó este sábado acerca del primer fallecimiento de un paciente por COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Cuauhtémoc Blanco explicó que la baja corresponde a un paciente masculino de 37 años. El mandatario añadió que el paciente se encontraba recibiendo atención médica en Cuernavaca. Con mucha tristeza comunicamos a la ciudadanía que el primer fallecimiento por COVID-19 en Morelos se trataba de un hombre de 37 años de edad que recibía atención médica en Cuernavaca, contaba por antecedentes de viajes a Estados Unidos, nuestro más sincero pésame a familiares y amigos, informó Isaac Pérez.